Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿De gripe? Sí, no puedo. Yo ando igual. Hola, hola. Aquí estamos en un nuevo video. Es la cocina. Yo también me enfermé de gripe desde ayer. Me empezó... Andaba con dolor de cabeza y en la noche me dio dolor de cuerpo, pero... Y ahorita ya me siento más... Así estaba ayer yo. No me pude dormir mucho. Un poco. O sea, te les cierra la cara. O sea, que es bueno el de limón con miel o gengibre. Antes a mí me daban una toma así de... Ay, ¿cómo se llama? Manzanilla, ajo, cebolla morada. Ay, no me acuerdo qué más, pero era bien feo, pero era bien efectivo para quitar la gripe y la tos. Pero no me acuerdo qué ingredientes llevaba, pero sí llevaba ajo porque se sentía el sabor a ajo así en la tacita que me daban. Pero era muy bueno. Miren, pues, el día de hoy vamos a hacer el desayuno para Carmen. Bueno, para todos nosotros, pero en especial para Carmen, porque tiene que ir a sus prácticas. Entonces, nos vamos a apurar a hacer el desayuno. Acá tenemos ya yuca cocida. Desde hace días queremos comer yuca frita y el día de hoy la vamos a hacer. Acá tenemos tomate, pimiento, cebolla. Faltó el ajo, pero no tenemos, así que lo vamos a apretir. Y acá tenemos dientes de perro. Alexis lo va a traer. Allá atrás tenemos una matita, pero de chiltepes, pero dice él. Ay, no, esos chiltepes ni pican. Voy a pedir que me regalen miel de perro. Bueno, aquí los trajo. Vamos a ir cortando los tomates, así para que se... Cosas más rápidas. Cosas más cosas, ¿cómo es? Ya tenemos hirviendo los frijoles que ya se cocían. Vamos a ir cortando esto. Carmen allá está afuera con los bebés. Allá andan jugando. Como Isabela ya... Ya está aprendiendo a caminar, entonces ya nadie la detiene. Está que en un ratito hasta aquí, cuando mira, ya se salió. Y la carne va detrás de ella, porque como todavía no puede al 100% Entonces tiene que andarla viendo, si no se puede golpear, porque todavía se cae. Sí. Y entonces tienen que andar ahí detrás de ella, para que no se golpee. Le voy a echar la mitad de este pinito. Y además... Que suelten. A Lacy se está ordenando. Y Jeremías anda barriendo allá, polla. Y Lady ya se fue para la escuela. Hoy está nublado, a ver si va a llover. Sí. Yo siento que sí va a llover. Sí, creo que sí. Va a llover algo luego. Al menos, algo bueno es que ayer se tendió la mayoría de ropa. Bueno, solo lo de los bebés, ¿no? ¿Verdad? Ayer se tendió la mayoría de ropa. La leche. La leche. Ay, yo creo que ni me va a caer en esta mitad. Estaba pensando que los chiles, mejor, lo voy a echar ya de último. Porque quiero sacar un poco de salsa para los bebés. Para no estar haciendo dos, entonces... Primero voy a sacar un poco de lo que ya esté cocido. Y ya después le voy a poner el chile. Porque... Como ellos no pueden comer picantes. Sí. Entonces... Voy a estar cociendo por ahorita solo esto. Ay, me puse el agua aquí. Bueno, ahí está Morelia y ya. A la yuca. A la yuca solo la partí en dos y le quité lo... De y medio. No, de y medio. Pues el leite la anda... La anda colaciendo la nena. Mira. La nena. Ya el sartén está bien caliente. Pero oye, como que no quiere. No, no. Mira su muñeco de la cabela. Ese es del baby, ¿verdad? Ahí lo que quiero guardar. Su nene dice, y su nene y su nene. Como estaba arriba colgada. Decía, nene. Ah, madre nene. Que ahí afuera tiene dos. Es pelón. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Sí. A mí le gustan las muñecas con peles. La chiquita que tiene ella, está bien bonita. Tiene una muñeca bien bonita que tiene mi papá. Ay. Ay. No se me hace bien. Ay, qué tan chulo el nene. Sí. Ay, madre. Ya hace tiempo no hacía yuca así. Ya se lo guarda la nena. ¿Cuál? Tu nene. ¿Qué está haciendo? Mami, tu nene. No, no, no. Tu nene, mi amor. No, que el sartén es muy pequeño. No sabe tanto. Pero hay unos como la yuca está bien tierna y en fresca, se cose así bien raro y como que hasta se ve. Respozola. Respozola. Sí, ahí va. Y las quedaron enteras. Ayer comimos así, solo así. Yo he comprado yuca así en bolsitas. Le echan salsa picante y pedacitos de chicharrón. Sí, sabe bien rico. Pero el día de hoy queríamos comer así yuca frita porque ya hemos comido así solo por 10. Y ya hemos comido con azúcar también. Entonces, hoy tocó frita. Sí. Ahí está bien. Y quedó otro poco, tal vez lo vamos a hacer con azúcar. ¿Quién fue que le gustó con azúcar? A Nathan. A Nathan le gustó con azúcar, a Isabela le gustó con rojo. Así con sal. Así con sal. Porque le dimos ese día de probar con azúcar y no le gustó. No, a Nathan sí, esto lo comió. Cada uno como que tiene gustos diferentes. Sí. Entonces vamos a esperar a que se doren bien, las sacamos. Y también vamos a esperar a que se termine de cocinar el tomate para la salsa. Bueno, y entonces ya Morelia está ahí, la segunda estandada. Vamos a hacer un reto. Acá ya están estos. A mí me lo voy a ir sacando. Miren qué ricos en la edad. Sí. Bien doraditos. Bien doraditos. Pero no quedan así duros, sino que quedan como suavecitos por dentro. Solo como por fuera quedan así, paraditos y por dentro suave. ¿De eso van a comer los bebés? Eh, no es, solo cocidos con salsita. Ajá. Yo pienso que le hice basada de eso. Eh, no. ¿Usted no puede hacer asado, verdad? Eh, sí. Pero yo la verdad nunca he hecho así, nunca lo he probado. Carmen dice que también se puede hacer asado. La yuca se puede hacer asada. Pero yo le digo que yo no he comido así, solo frita. Y va a ser tranquila. A ver qué día vamos a intentar hacer. Hola, Isabela. Sí, toda suciada, ya te va allá afuera. Hola, princesa. Ya puedes caminar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mami? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Am. Am. Ella pide ahora comida. Ella no le dieron comida. Aquí ya pide. Cualquier cosa que mira. Este rato me dijo Carmen que me iba a dejar dinero por cualquier cosa que ella pida. Porque le dijo que ahora ella pide. A veces pasa el carro de la sandía y ellos quieren. Sandía. No, no es de sandía. O piña. Ajá. A veces también pasa un carro que vende manzana. Ajá. Y elote. Y ellos quieren. ¿Qué am? ¿Qué am? Es más, Isabela. Antes eso no la han pedido. Ahorita ya Isabela ya ha pedido también la pedida. Entonces ella también. Bien. Bueno, acá ya tenemos la salsa picante ya picada. Acá tenemos la que no está picante. Esa se dice la picante. Bueno, aquí vamos a sacar un poco para los bebés. Entonces, ahorita la vamos a freír. Bueno, y Morelia ya. Acá vamos aquí los últimos. Los últimos. No. Bien doradita, señor. Bien. Acá tenemos ya la salsa. No. Miren. Quedó bien espesita. Todavía se están despejando. Acaban de apagar. Miren, queda espesa. Y sí pica, pero no. A mí la tenemos un licor exagerado. Sino que normal. Normal. Vamos a servir. Yo ya estoy comiendo mamá. Sí, ya me di cuenta. Vamos a servirle a Carmen de una vez. Y ya. Se va. Qué rico. Acá sentíamos algo bien. Vamos a hacer. Quieres bastante o poco. Poco. Ya. Ya, pues. Mira, coño, pero. Carmen, coma y ya no quiere comer. De hecho, de una vez la salsa. Sí, ya se. Vamos a poner a un lado. Ya se lo encima. ¿Encima? Sí. Ya, pues. Y con energía, justo. Como me están pidiendo. Este es el plato de Carmen. Buen. Bueno, y también le va a servir de una vez fresco Morelia. En la mañana café. Ahorita que hay un poquito de calor. Fresco. Sí. Es de avena molida. Como mucho licuado, como me dice. Bueno, y Morelia se va a servir un susto. Yo también voy a probar cómo quedó. Yo ya sé que quedó bien. ¿La salga también rica vos? Sí. Para que pica, pero no exagerar. ¿Pica rica? Le eché seis dientes de perro. Pero primero saqué aquí la de los bebés. Ahora que no. Ay, yo solo cocino. A ver, ayer llorando que querían probar lo que estaba comiendo. ¿Cuál es la golosina, no? Sí. Pero no le digo golosina, sino que el bolito que tiene encima. También hemos comido así, solo cocido con huevo. Ajá, eso es lo que le estaba diciendo. De que yo he probado la yuca así, cocida, con la salsa pical. Y también le echan de esos chicharrones que quedan como que abajo. Ajá. Aquí. De esos le echan y quedan bien ricos. De la yuca salen muchas cosas. También he visto esto que hacen como puré y queda así como masita así. Ajá. Como chichlosas. Y le echan un queso en medio. Sí. Eso le hice a los bebés, ¿verdad? Ah, sí. Oye, hice bolitas así de yuca, un medio le eché queso. Y se los puse en el horno, quedaron así como doraditos. Y cuando lo hacían así, el queso salía del horno. ¿Qué fue el que le gustó bastante a Isabel o a Neita? Yo no me acuerdo. A uno fue el que le gustó y a otro no. Creo que a Neita. Neita, va. No me acuerdo. A otro día les hice berenjenas así en el horno. Ajá. Y también eso. Y habían dado unos pedazos de yuca ahí en la... Escuela. En la escuela. Si quieres. Me quedaron bien. A mí como me gusta la yuca así frita. Hoy está más con sal. Ajá. Estos días hemos comido con azúcar y con sal. Y ahorita frita. Sí. A ver qué día hacemos hasta. ¿En la que está ahí? Hay un poco todavía. Hay un poco. Bueno, mira. Hoy... ¿Vos nos probaste y dijiste, ¿verdad? No. Hoy Cindy va a probar por primera vez yuca frita. ¿Vaya y le graban a vos? Va. ¿Te puedo servir un poco? ¿O te vas a servir vos? ¿De pano? Está rico. Me gusta. Creo que está caliente. Sí, está algo caliente. Como acaban de hacer. Que Cindy no está hablando mucho que tiene... Está algo ronca, entonces. Por eso anda así. Bueno. Aquí le dejamos este video. ¿Qué? Ney, tanana corriendo con un kite de Isabela. Miren. Ahí. Así quedó. Bueno. Aquí dejamos este video. Gracias por vernos. Y comenten. Si ya han comido yuca frita. O todavía no. Háganlo. Que está muy delicioso. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau.